Tenemos que recordar de qué partimos. Partimos de una crisis sanitaria donde ha habido una inyección de dinero importante por parte de la Unión Europea en toda la Unión y en todos los países. Tenemos una situación en la que los estados han dado, en cierto modo, el Banco Central Europeo en nuestro caso, a la máquina del dinero y que también se ve agravado por una crisis energética y una crisis de suministros que con la guerra de Ucrania potencia todavía más esta crisis y crea el escenario actual. Es verdad que sin haber trabajado en una reforma energética a largo plazo, ser más competitivos en ese sector, nos pilla a Europa sin los deberes hechos. España, por supuesto, tampoco. Y medidas a corto plazo son muy difíciles de llevar a cabo. Es decir, el Estado intenta reaccionar. Yo, por ejemplo, sí estoy a favor de la medida de la rebaja de los precios de los carburantes porque en una situación de tan grave crisis donde no has actuado durante años tendrías que hacer algún tipo de movimiento rápido y la energía, el costo de la energía, se ha extendido a todo lo que es nuestro sector productivo. Es decir, nosotros partimos de una situación tremendamente negativa, pero tenemos que saber exactamente dónde invertimos el dinero si queremos atajar ese problema. Entonces, cuando yo veo otro tipo de medidas de vamos a hacer un bono cultural, vamos a hacer un bono social, vamos a dar un cheque de 250 euros a determinada familia, mira, ahí creo que estamos haciendo despilfarrar dinero con cierto electoralismo. Sin embargo, cuando tenemos que ponernos las pilas y hacer medidas serias para atajar problemas de defracción, deberíamos de buscar acuerdos mucho más amplios. Y ahí miro a Europa a decir, vamos a intentar homogenizar cuál va a ser nuestra respuesta a esta crisis. Pero no estamos hablando de algo coyuntural que está ocurriendo en 2023, estamos hablando de algo que desde 2020 se podría haber visto que iba a venir, estamos hablando de un problema energético que tiene Europa, que viene desde mucho antes de 2020 y aquí nadie ha actuado y nadie ha puesto un plan serio sobre la mesa. Las medidas del gobierno, algunas en esta materia respecto a la energía, se pueden considerar en cierto modo acertadas, pero todavía dista mucho de lo que necesita nuestro país, porque podemos entrar en un debate sobre las grandes superficies, que justo las grandes superficies no tienen grandes márgenes. Sus márgenes están muy ligados a los volúmenes, porque lo que hacen las grandes superficies es vender en muchísima cantidad, que es de donde realmente obtienen el beneficio. Entonces, el gobierno ha creado una serie de falsos mensajes que no ayudan a nuestra economía, el gobierno ha dejado caer a la sociedad como que ellos han intentado actuar y mira, con algunos aciertos que soy capaz de reconocer, creo que ha cometido grandes errores.